Un amonite es un antepasado de los pulpos o calamares que habitaron hace 70 millones de años. Se extinguió hace 65 millones de años por las mismas causas que los dinosaurios. Es un cefalópodo, ¿qué significa? Que tenía patas o testángulos sobre la cabeza. Era un tipo de pulpo calamar, que fue encontrado en Jiménez Coahuila y mide un metro de diámetro. Y, pues, llame.